¡Muchido Baby! Existe un origen etimológico de la palabra que viene del griego, la palabra meta, que se refiere a la abstracción de un concepto dentro de otro. En palabras simples es como el juego dentro del juego. En este sentido, el meta es una forma de pensar más allá de la mecánica del juego y llevarla al límite, para diversos fines, dependiendo del juego. Otro aspecto que es más actual y que no necesariamente es algo consensuado en las diversas comunidades del juego, es que meta es un acrónimo de Most Efficient Tactics Available, o sea, la táctica más eficiente disponible. Ahora te debes estar realizando esta pregunta, ¿la mejor táctica para qué? Pues la respuesta depende del juego que estemos analizando. En el caso de Monster Hunter se está utilizando para determinar la mejor combinación de armadura, mantos, ítems, habilidades y tácticas dentro del juego para que te permitan terminar lo más rápido posible una misión en particular o matar a cierto enemigo lo más rápido posible. En otros juegos pueden ser las cartas más poderosas o la combinación de cartas más poderosas, las combinaciones de estrategias, va a depender del juego que estemos conversando. Por lo tanto, para poder determinar un meta, este meta debe entregarnos la táctica más eficiente para poder derrotar a las bestias en el menor tiempo posible. Obviamente, para poder determinar la eficiencia o eficacia de la estrategia meta, esta debe ser puesta a prueba por profesionales o personas con habilidad superior en el juego en cuestión. En el caso de Monster Hunter son los Speedrunners, bueno, eso era hace algún tiempo. Ahora existen programas que calculan automáticamente el daño por segundo probable que alguien pudiera tener con un set específico y de esta forma se determina el meta, que sería el set y sus combinaciones que nos dan el mayor daño posible en el menor tiempo, lo que nos llevaría a realizar las misiones mucho más rápido. Existen varios programas en internet que realizan estos cálculos, donde uno coloca las armaduras, coloca la semilla que se está comiendo, las drogas demoníacas, o sea, uno coloca todos los elementos y ahí te entrega exactamente el daño que estarías realizando. Y ojo con eso, ¿qué estarías realizando si es que tuvieras una habilidad extrema en el juego? Ahora te puedes estar preguntando, ¿es correcto usar la palabra meta en Monster Hunter? En este apartado tenemos distintas posturas. De manera general, el meta es un concepto utilizado en videojuegos competitivos, generalmente en el formato de eSport o PvP. Si nos basamos en esto, el meta no debería ser algo importante en Monster Hunter, porque Monster Hunter no se basa en la competencia, sino en el juego cooperativo. Las únicas instancias donde se pone a prueba la competencia entre jugadores es cuando se hacen torneos de Monster Hunter, pero siempre son con misiones de la arena, donde todos tienen el mismo set y la estrategia en la que sale a relucir. No el meta establecido de armas o de armaduras, sino con armas y armaduras ya preestablecidas. Si hubieran torneos de Monster Hunter donde cada equipo o persona pudiera utilizar su propio set contra algún enemigo, podríamos decir que el meta cobraría relevancia, pero en estos momentos no es así. Por lo tanto, como la mecánica de Monster Hunter y el propósito del juego, podríamos decir el alma del juego, es el juego cooperativo, el meta competitivo adquiere menos relevancia, pero obviamente, ¿para quién adquiere relevancia el meta? Obviamente para las personas que les gusta competir consigo mismo para obtener mejores tiempos, o a los que les gusta también competir con otras personas también en ese ámbito. Otra pregunta que surge, ¿es obligatorio usar el meta? Y la respuesta es, por supuesto que no, puedes usar lo que desees, pero si te interesa resaltar tu habilidad y quisieras que todo el mundo viera lo rápido que eres para eliminar a una bestia, pues allí el meta es importante porque con él tendrías el máximo de daño posible, y en ese sentido solo tu habilidad sería la que determinara lo rápido que pudieras ser. Otra pregunta, ¿si no utilizo el meta, soy un knob? Por supuesto que no, Monster Hunter está hecho para pasarlo bien, cazar solo o con amigos, sin importar lo que lleves puesto, por eso es que las misiones tienen 50 minutos de tiempo límite. ¿Te han preguntado por qué las misiones tienen 50 minutos? Porque cada persona puede ir con lo que quiera, si te demoras 10 minutos, 15, 20, 40, sigues siendo entretenido hacer la cacería. Por lo que cualquier persona que te diga que eres un knob por no usar el meta, pues que se vaya la chucha, ¿no? Por lo tanto, y como conclusión, es el meta importante para las personas competitivas que quieren demostrarse a sí mismos o al mundo lo buenos que son para un juego, el meta es muy importante ya que les entrega de forma matemática el mejor set o combinación de elementos para poder demostrar su habilidad. Pero, ¿qué ocurre con los demás seres comunes y corrientes? Pues bien, el meta es solo un término que puede quitarte el sueño. Puede ser un factor motivante para crear algún set super eficiente, pero en ningún caso muy relevante a la hora de jugar, ya que todos los jugadores promedios, y me incluyo totalmente, que deben ser el 90% de las personas, nunca les sacarán el provecho a un set meta, porque su habilidad no les permitiría llevarlo al potencial con el cual fue pensado. Eso es lo que quería decir sobre el meta, compañeros cazadores. Que estén muy bien, cuídense mucho, y en la cajita de comentarios abajo denme su opinión. ¿Qué opinan ustedes del meta? ¿Les gusta o no les gusta? ¿Les da lo mismo? Espero sus comentarios. Bye bye. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Te invito a visitar el sitio web www.mazamunetv.cl Allí encontrarás todas las series que hemos hecho en el canal, desde el primer Monster Hunter hasta el último, además de todos los tutoriales, guías y videos de las series, la enciclopedia gigántica y las crónicas del gremio. ¡Bienvenido al Buchido Baby! ¡Ja, ja, ja!